todas las niñas y niños están invitados a participar en el rezo del santo rosario este sábado 15 de octubre en tlaltenango de igual manera los invitamos a participar en la campaña que todavía está activa 40 días por la vida esta información y mucho más hoy en este espacio informativo de nuestra diócesis de cuernavaca iglesia caminando sean bienvenidos información diosesana la dimensión de música sacra de nuestra diócesis de cuernavaca nos comparte algunas fotografías del curso que impartieron en la comunidad de tetelcingo la cuasi parroquia san francisco de asís de la unidad morelos nos comparte algunas fotografías de la caravana con motivo del mes del rosario y de las misiones este pasado domingo 9 de octubre se llevó a cabo la segunda marcha nacional por la mujer y la vida la cual comenzó en el auditorio nacional y llegaron hasta el ángel de la independencia desde la fe nos comparte algunas fotografías de este gran evento sigue activa la campaña de 40 días por la vida morelos la cual terminará hasta el 6 de noviembre de este año te invitamos a que te sumes y sigas participando la renovación carismática católica del espíritu santo de la diócesis de cuernavaca nos invita a vivir la avanzada 2022 la cual se llevará a cabo el 15 de octubre en la parroquia san nicolás de bari y en la capilla de san juan diego invitamos a todas las niñas y los niños a formar parte de la jornada de oración por la unidad y la paz la cual se celebrará el sábado 15 de octubre a las 11 de la mañana en el santuario de nuestra señora de los milagros en tlaltenango uniéndonos al evento de un millón de niños rezando el rosario la pastoral social te invita a asistir a la conferencia cómo vivir más tranquilo tips de seguridad para tu familia impartida por el experto eduardo telles el sábado 22 de octubre a las 9 30 de la mañana más información a través del triple 7 493 30 48 nuestra catedral de cuernavaca invita a las niñas y niños de entre 5 y 12 años a participar en el taller día de los fieles difuntos el cual será el 22 de octubre de las 9 de la mañana a las 2 30 de la tarde tiene un donativo de tan sólo 25 pesos para mayor información e inscripciones puedes comunicarte al triple 7 5 31 10 03 el padre fernando arrieta nos invita a participar del desayuno conferencia halloween su rostro oculto el sábado 22 de octubre a las 9 de la mañana se llevará a cabo en la parroquia nuestra señora del carmen en cuautla morelos más información al 7 35 181 22 11 la parroquia nuestra señora de guadalupe ubicada en acapancingo en cuernabaca morelos nos invita a la charla impartida por jaime duarte con el tema la nueva era y la familia la cual se llevará a cabo el sábado 22 de octubre de este año en el seminario diocesano san jose la parroquia san miguel arcángel ubicada en acapancingo nos invita a la ópera san miguel acapancingo concierto artístico musical catrinas juntas solo difuntas sábado 29 de octubre del 2022 a las 7 30 de la tarde dineg cuernabaca nos invita al encuentro diocesano de catequesis el 29 de octubre de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde en la unidad deportiva la perseverancia más información a través de sus redes sociales se nos invita a participar en el 131 aniversario de la parroquia santo tomás apóstol de miacatlán morelos el 27 y 28 de octubre para conocer más información y todo el programa los invitamos a visitar sus redes sociales la parroquia maría madre de la misericordia nos invita al concierto trisomía 21 será llevado a cabo por la licenciada margarita porras cruz el jueves 27 de octubre a las 5 de la tarde en la parroquia de vista hermosa más información a través de su cuenta de facebook parroquia maría madre de la misericordia próximos eventos noche de boleros concierto a beneficio de la escuela cantorum de la catedral de cuernavaca sábado 5 de noviembre en la nave mayor de la catedral a las 19 horas el donativo es tan solo de 50 pesos no te puedes perder la próxima gran quermés del seminario diocesano san jose se llevará a cabo el 20 de noviembre habrá música comida y muchas sorpresas el seminario diocesano san jose nos invita a participar de la gran velada de quermés con la música de los terrícolas 19 de noviembre a las 17 horas la parroquia maría madre de la misericordia hace una atenta invitación a los hombres de su comunidad para que vivan un encuentro personal con cristo 2 3 y 4 de diciembre aquí en cuernavaca morelos más información al triple 75 78 88 55 en información nacional e internacional la comisión episcopal para la pastoral de comunicación le da la más cordial bienvenida a monseñor joseph spiteri nuncio apostólico de méxico el nuevo documental la carta protagonizado por el papa francisco superó el millón de visitas en youtube en sus primeros tres días de estreno a partir del 21 de octubre se podrá ver doblado al español el portal desde la fe nos comparte algunas fotografías de la peregrinación varoní de la diócesis de celaya a la basílica de santa maría de guadalupe en la ciudad de méxico la santa misa fue presidida por monseñor víctor aguilar ledezma obispo de la diócesis de celaya nuestro obispo monseñor ramón castro hace una atenta invitación a todos los matrimonios a participar en un encuentro matrimonial más información y todos los detalles a través de este vídeo la parroquia santiago apóstol de tenextepango en morelos nos invita a participar de su oración de sanación viernes 14 de octubre a las seis de la tarde muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo de iglesia caminando primero dios nos vemos la próxima semana con mucha más información de lo que está aconteciendo en nuestra iglesia a nivel diócesis nacional e internacional muchas gracias